A ver los que están hasta allá arriba, muchas gracias por acompañarnos de este lado, también mi lado izquierdo, mi lado derecho, muchas gracias, saluditos a todos los que están allá en las escaleras, saluditos a los que están allá en los juegos y comiendo y todo, saluditos, vamos a cantarle fuerte, éxito, queda pues a dice Cuando los dos amantes sufren las penas, el que se va, el que se queda, se queda llorando, el que se va, se va, se va, se va ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Sé que estoy soñando y no quiero amanecer. No entiendo, no quiero. Esta bonita, su hermosura me ha destemblado con sus cantos. Esta bonita, que muy grande de amores, que hay llorada de mujer. Que pueden confiar, confiar en sus bonitos, aquellos que provocan el poder amor. Que pueden confiar, confiar en sus hijos, aquellos que provocan el poder amor. Paisanos, paisanos, esta noche cantándoles muy bonito a todos nuestros éxitos del grupo La Puesta. Esperemos, al principio dijiste que ya me vinieran las nieves de enero. Diré a ver a la Virgen y luego en casarnos sería lo primero. Y me dirás. Es por eso que Dios se llegó el momento de hablar. Sirve ni tiras. Al principio dijiste que ya me vinieran las nieves de enero. Ir a ver a la Virgen y luego en casarnos sería lo primero. No se mueren todavía más tus mentiras. Esto es que a pesar de estos años no, al mirar que han pasado los años. y no me sufrir, no esperaron dos. Ya se fueron las nieves de enero. Y me ganaron las flores de mayo. Ya lo ves y me aguantaba lo mayor. Y me abarco a dolor, me lo caí. ¡Unos éxitos, puros francazos! Grupo La Puesta esta noche. La verdad que traíamos discos, traemos discos. ¡Se comparen! ¡Cervamos, vamos! ¡Gracias! 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 nuevo del Grupo La Puesta, hermano. Y luego el disco. ¿Quién promete más, los hombres o las mujeres? Los hombres prometen y cumplen. ¿Sí o no, compares? Los hombres prometemos y sí cumplimos, ¿sí o no? Las mujeres prometen y no nos cumplen. Pero si las mujeres y los hombres no somos nada, así que ¡Arriba las mujeres! Prometiste. Un éxito más, en la voz de Juan Quezados. En vivo esta noche, dos horas de concierto, Grupo La Puesta dice... ¡Suscríbete! 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 atrás Incompatible Siempre es verás No tenemos en común Ni con la meta Si eso sí que Quede claro Que todo esto se habrá Llegado Si tú hubieras siempre Hablado con la meta Porque yo Sentiendo en mi boca Que un día Más tristeza Que me hicieron Que era de algún lado Claro es que sí No fui Pero a ti se te olvidó Que prometiste Que nunca me querías Que sin ti No había razón Para seguir Miguel Yo no no Si tú hubieras Lo que no me dices La parte de mi vida En el tiempo En las venas Y en las pabas Te gustarías Tu vida en el hombre Y en las pabas Y en las pabas Y en las pabas Porque ustedes Nos hicieron salir de casa Gracias De verdad De verdad que sí Muy contentos Cuando hay esta energía Cuando hay esta Buena vibra No pasa nada No pasa nada La verdad que Siempre La música La música es maravillosa Y sobre todo Y sobre todo la presencia Hoy Cada uno de los muchachos En el grupo de la apuesta Está muy agradecido Porque me lo dije Hermano Hay que ir Hay que ir a las peñas Y todos Todos muy felices Hasta los ingenieros Un saludo Al ingeniero Torres Y hasta lo veo pálido Tiene un poquito de tos Pero siempre anda malo Entonces no se paga Tiene un poquito De tos y grifo Pero ahí está Feliz No No vengas a contaminar Aquí porque hay inquinos Háganle la prueba Por cierto Antes de que se vayan Pero bueno Muy contentos Oye bueno Me están pidiendo el tema De infancia y pobreza Para todos los taqueros Por supuesto De parte de mi amigo El Siete con Pintas Con mucho cariño Uno de los éxitos De la producción Número 15 Del grupo de la apuesta Para todos ustedes Para todos los que salimos De nuestra tierra Nosotros somos de aquí De Santiago Y aquí en la Sierra Juárez La Sierra Norte De ahí somos nosotros Y como muchos de ustedes También salimos Salimos de nuestro pueblo De nuestra tierra A buscar A buscar Una mejor calidad de vida Se vale ¿no? Se vale Así que vamos a tratar Este tema Que viene a la producción Número 15 De un compositor Amigo de todo Nuestro rutino Y ahora mismo De Guerrero Compositor de este tema Dice Vengo de provincia Soy rancherito Soy muy humilde Y de buen corazón Y no me avergüenza La vida del rancho Porque aquí en el rancho Me siento mejor Y no me avergüenza Y no me avergüenza Y en el rancho Y en el rancho Y no me cuesta la vida del rancho Porque allá en el rancho me siento mejor Bonita la infancia y la adolescencia Bonita es el tiempo que en mí ya pasó Y alegre jugar a las caritas La rayonita, el trompo y avión Con los putos brazos de roba rumpida La cita de doble, lecho de calor Ya fue la pureza, era muy extrema Yo sonreía y me sentía mejor Parando la tierra, sembrando el maíz Y trabajando una sola sol Había dos de ya no más para comer Porque para lujos nunca alcanzó Yo nunca vi, renegar a mi padre Pero pensativo que sí lo miré La tierra y llegar, era mi madre Pero hoy que soy grande, la entiendo también Con los pies de gano, la roba rumpida La cita de doble, lecho de calor Y aunque la pobreza era muy extrema Yo sonreía y me sentía mejor Y aunque la pobreza era muy extrema 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 Valarías tu tiempo, dudarías de mi amor por ti. Pienso que eres que me pido por volver a acabar. Sabes que siempre haces lo que lucho por volver a salir. Pienso que yo soy mejor para ser país. Sabes que siempre haces lo que lucho por volver a salir. Pienso que siempre haces lo que lucho por volver a salir. Si superas la que te pido por volver a acabar. Cuando llegará ese fin, que no parece mal, nunca más de fin. Cuando llegará la hora que sacamos un mundo, Pero sin divertir. Y vénete, vénete, cada vez que quieras. Y véneme, vénete, cada vez que quieras. El río que te fuiste de mi lado, el mundo para mí será el mundo. El cielo con la tierra se encantaron, todo que aún era alrededor. Y sabía que ya tú no querías, que tu alma adicionaba un nuevo amor. Y el día no te acordabas de los días, tan felices seramos los dos. El río que te encuentras con la tierra. El río que te gustó el amor. El río que te gustó el amor. El río que te gustó el amor. ¡Suscríbete al canal! 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 Siempre estaremos muy agradecidos con todos ustedes, con todos los mijes, con toda la sierra, con todo nuestro hermoso estado de Oaxaca, donde quiera que andamos, donde quiera que vamos, donde quiera que nos hacen el favor de invitarlos, Centroamérica, Estados Unidos, siempre gritamos orgullosos que somos oaxaqueños. La hemos pasado excelente, ha sido una noche muy romántica, una noche muy bonita para todos ustedes y esperemos que muy pronto estemos nuevamente en los escenarios y ustedes también disfrutando de la música y de nuestras tradiciones también. Muchas gracias. Desde la sierra, Juárez Bacana, este fue... ¡La Cuestra! Muchas gracias. ¡Vamos a tres! ¡Vamos a tres! ¡Vamos a tres! ¡Vamos a tres! O sea, ¿quieren otra canción o tienen dos? ¡Tres! A ver, ¿verdad? ¡Siete compitas ahí dentro! ¡Siete más siete, catorce! ¡Queremos catorce canciones todavía! ¡¿Qué dice la sierra, mire?! ¡Ellos mandan la apuesta! ¿Verdad? ¿Sí? Oye, están pidiendo la cúpula, a ver si puedes comprasar a mis paisanos o a mi dedos, por favor, la apuesta. A ver, ¿qué dice el público? ¿Media hora más o una hora más? ¿Cuántos más? ¿Eh? Pero quiero que le brinda un fuerte aplauso al grupo la apuesta, por favor, viene el aplauso. Muchas gracias, muchas gracias. La verdad es que les voy a contar una anécdota. La verdad es que estábamos nosotros en un jaripeo, precisamente, en New Jersey, y de pronto escuchamos al narrador. A rato llegan, en un momento estarán con todos ustedes, mi amigo, Enrique Cazao, Juan Cazao, allá de la Sierra Juárez, Oaxaca, y eso, y luego que yo soy. Y yo dije, chicas, ¿quién nos conoce tanto? Y era mi amigo, siete copitas, que estaba narrando ayer en New Jersey. Un aplauso para el siete copitas también ha hecho. Un aplauso para el siete copitas, que estaba narrando ayer en New Jersey. Un aplauso para el siete copitas, que estaba narrando ayer en New Jersey. Un aplauso para el siete copitas, que estaba narrando ayer en New Jersey. ¡Suscríbete! 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 Somos siempre obra de más preparados Pero tú, mi amor, me gustas de agarrar Tú eres mi estrella, yo me enredo a lo que sea Dependemos nuestro amor, mi deseo No me enigres de amar, no me enigres de amar Desde el mundo sin ti, tú eres igual Y que solo te digo, te soñar y vivir Es que te tengo enemigo, hazme en mí No me enigres de amar, no me enigres de amar Y me pides tú, que además Si yo soy como un niño, me debe ir en ti Y me siento prendido si no estás junto a mí No me enigres de amar ¡Eso es! ¡Apuesta! Los están pidiendo el tema de tú y yo Vamos a complacerlos de una vez A eso venimos, a eso venimos desde tan lejos Y también con muchas restricciones Venimos a saludarlos, a complacerlos Este tema viene en la producción número 15 Que lo presentamos en el auditorio de La Gragetza Ahí hicimos nuestros 20 primeros años de carrera Gracias a ustedes Vamos a ver el tema Tú y yo, hermano Para todos los enamorados En la noche Juan Casado Dice... ¡Apuesta! Tú y yo, hermano De nada eres Tú y yo, una simple formulación Yo, vine a las alas de aquí y para allá Tú y yo, ruido de bárbaros Tú y yo, llegando al silencio Tú y yo, se forma una página Tú y yo, haciendo una pábola Tú y yo, jugamos un beso Y como siempre las sentimientos crecer Dejamos de anoche crecer Y dices los besos y hacer Delores más grande que ayer Porque no puedes Tú y yo, jugá Y de nada eres Tú y yo, jugá 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Grupo La Apuesta! Cerramos con un zapateadito, ¿te parece, hermano? Un zapateadito. ¿A mí es que no hayan bailado durante toda la noche? Es que sí nos pasamos nosotros cuando íbamos a nuestro pueblo allí en el Cierre Juárez. No bailábamos, pero como buscábamos, hermano. Oye, hermano, subieron a pedir. Y vaya que para subir está medio complicado. Este... Los dos fuimos culpables. Sí, también. Temasazo. ¿Le echamos una vez? De una vez. Vamos, vamos con el tema de los dos fuimos culpables que vienen en la más reciente producción. La producción número 15 del Grupo La Apuesta. De lo más romántico para todos ustedes. Del Grupo La Apuesta. No se escuchó, no se escuchó el grito. A ver, regresamos nuevamente. A ver, maestro, es que se gritaron a mi fomoreto. Fomoreto muy bien. El problema de las parejas de novios, esposos y amantes, que aquí no creo que haya, pero bueno. Es la falta de comunicación. Cuando dice el piano del maestro Armando, dice... ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 que mucho que ríe para ustedes y 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